Música Y hola que tal amigos y amigas Bienvenidos a un nuevo capitulo de Sniper Elite 5 Vamos a seguir en donde lo dejamos tal cual A ver que tantas Son 10 misiones wey Este es DLC entonces son 9 Mayor dificultad completada, misión no completada Vamos un poquito más de la mitad Podría decirse Si no Ok Vamos bien Creo que vamos mejor que en el Sniper Elite 4 Y eso que también Aquí le estoy cagando a un chico Pero vamos a ver que tal Recuerden que ya acabamos Ah bueno Ustedes de hecho no Ahorita ya acabamos el Halo 2 Anniversary En stream Obviamente lo vamos a subir a Youtube Pero después Porque ahorita estamos con la campaña De Halo Combatable Creo Si Ok Entonces este Por si quieren venir a checar aquí el stream Que vamos al lado No me olvido por donde estaba Cállate Cállate ya Los gráficos no se ven tan mal ¿Quién me vio wey? Fucking bastard Ahí había otro Y creo que no lo pude ni marcar ¿O si lo marqué? Ni se Ahí está Ah de veras No como era Por aquí no hay nada Look Over there Look Over there ¿Por acá puedo pasar? Si no Si era la mamada Que no Ok Muy buggeado Pero se pudo ¿Por acá? ¿Nadie? Va Una torre de vigilancia Obvio Ingeniero Vale Ahí está otro Ay cabrón Chinga Yo veo un wey Pasar por ahí wey Me estoy Volviendo loco Me cubriste bien Perra Aguas Ok Me voy por acá atrás Agachadito 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 Aquí recuerden que es Shh Aquí no hay nadie cerca Parece ser que en el pastel ¿Puedo pasar por acá? Ja Me mandaron a la ver Con todo Y Uy cuidado Aquí hay Aquí hay gente Aquí hay gente Lo bueno es que Incremente las habilidades Wey Es más chingo Si está bien mi cámara ahí O quieren que la paso Del otro lado Es lo que también iba a preguntar Siempre se me olvida Preguntar Esa es mamá Vale Nada más son estos Si No tiene Así Tengo silencio A la madre Mi cuerpo Está Comer Mal combate Vale Vámonos A su madre Ok Es por abajo Supongo yo Límite de la misión Ok Es por ahí Cuidado Por aquí alguien Ok Están abajo Vale ¿Qué munición Tengo ahorita De pistola Ok Ok Aquí hay uno Esto ayuda un chingo Wey Creo que en el 4 No estaba esta mamá Hoy Vamos a dar Ay Mántate Amigos Gracias. Gracias. Para pasar la munición a tu propia arma, recogí la mano de... No, no se... le puse X y no la quiso pasar, eh. No se... ah, mira. Ok, espera. ¿Están acá abajo? No. Vale. Bajemos. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Me cae. Pintoresca isla británica. La fortaleza de... ...del que Tuller está very orgulloso. ¿Se puede abrir aquí? Esta madre. Ok, tengo que tener mucho cuidado aquí. Tengo 8 bales. 8 bales. No. No, le puse X y no quiso. Ok, aquí hay... 4. Un truco. Espantosa madre, wey. Vamos. Me veo, wey. ¿Quién me ve? Ese bastardo me vea. No lo puedes marcar, ¿verdad, mamón? Allá habrá más, wey. Encuentra la forma de sabotear. Encuentra la forma de sabotear. El miedo. Tengo que entrar ahí, de acuerdo. Cuando el señor Nakamura se entra, hazlo. ¡Uuuh! Uuuh! Ok. Muy bien. Muy bien. No me veas. No me veas. ¿Quién más estaba por acá, wey? Ese perro de ahí. Ya lo vi. Cuidado. La madre, wey. No, es que no se ve, wey. Ese ya lo marqué, wey. Ok. Otro. Ok. Tres. Aquí ya subieron otros. ¿Qué? ¿Aquí no viene nadie? No. Los de abajo ahorita no me preocupan tanto, tanto. Los de abajo ahorita no me preocupan tanto, tanto. Camino un poquito más rápido. Vale. Cuidado. Vamos, vamos. Por aquí no viene nadie. No. Ok. Ok. Vamos con calma, wey. Vamos con calma. Aguantame. No. Qué broma. ¿Qué juego es? Aguas. Aguas, aguas, aguas. Ok. Yo, con las de la pistolita no hay tanto pego. Me parece que venía para acá. Rapido, rapido. Ay. Ok. ¿Dónde están los demás? Se fueron más para allá. Aquí viene uno Ok, eso ahorita no hay tanto pedo La madre Se puede ser güey This will come in very useful Ok, canvas Aguas, aguas Ahí va uno Ahí va uno, güey Vamos, es un silbato esto, güey Silbato de pánico, güey No me descubren, güey O sea Están buscando, güey Pero no me descubren Aguas, aguas Ese güey no lo vi, no lo vi Cuidado, vente más para acá Vente más para acá, mejor No te arriesgues Sale Marca 20 enemigos con los prismáticos Ok, puedo Perfecto Ahí viene este güey Ok Perfecto Aquí no hay nada Solo invasión Vale Ok Tengo que registrar a este porque tiene cosas Very interesantes Perfecto Comunica por radio el código de autodestrucción ¿Dónde está? ¿La radio está aquí? ¿O está abajo? Vale No, mi amigo No, no se preocupen No, es por abajo No, güey A lo mejor sube A lo mejor sube Si sube Lo mato Hecho y hecho Listo Es por acá entonces A ver cuántos enemigos me quedan aquí Bueno, aquí cerca Uno Es un pinche huevón Le valió madre, güey No sé ni para qué lo tienen, güey Cuidado Cuidado Ese pinche huevón Me va a descubrir Será la mamada Será la fucking mamada No sé ni para qué Ok Las válvulas Esto Eh, entonces Que procede Pues tengo que volver a salir, ¿no? Ajá Creo que sí Eso de avisar por radio Cómo es Yo ya no supe cómo Por acá Aquí no es No, no sube No supe No supe Como es Pero hay queover No supe No supe A ver Ay, pensé que había alguien ahí, pero no. No sé qué tanto tengo que hacer, bueno. Pero ahorita no... No, 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 no. Sin preocuparse. Ah, hostia, que hay un cabrón. No chingando está el cabrón aquí. Ah, huevo, que sí, bueno. La mano es para aquí, no tengo nada que hacer, bueno. A ver. Bueno, a ver, aquí qué tengo que hacer. Comunica por radio el código de autodestrucción. La orden de autodestrucción se ejecuta desde el búnker conectado a la serie de emergencia de Fisher. Ah, entonces ya sé dónde es. Es luego, luego entrando, ¿no? ¿Es donde matamos a este güey? ¿Ves acá? Acá. Hola, la Dunkelzunde. Los aliados no pueden mantener nuestra tecnología. No se pierden. A la madre. Se mamo. Vale. Ahora, ¿dónde tengo que ir? Ah, ok. Tengo que ir hasta acá. Bien, bien, bien. Vamos bien. Encuentra la forma de cerotear las mirrors. Vale. Vámonos. Hice lo que vine aquí para hacer. Vamos muy bien. No puedo cruzar el canal con Mera todavía actiando. ¿Qué hay en... Ok, hijos de perra? Parece que no. Eso no sé qué sea y la verdad no me interesa. Ese güey está en rojo. ¿Por qué está en rojo? Piensa. ¿Cómo? Ah, sí, ahí, ahí. Vale. Bien. Por si las dudas, hay que marcarlos. Aunque no les matemos, marcarlos. Eso es un montón de guardias. Parece que he encontrado el depot de la tank. Voy a pasar por aquí. ¿Qué mamadas son esas? Ahí hay un perro. Bueno, ¿dónde está? Ahí me dice que está aquí derechita. Aguas con ese cabrón. Ah, entonces ha de estar acá, va. Vamos por aquí. Vamos, 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 vamos. ¿Por dónde puedo irme, güey? Para que no me descubran. Pues sí, he pegado a la orilla. Te recuerdo cómo me estoy yendo, pero tengo que irme por allá. Para que se descubran, me doy por bien servido. Ahí hay un perro, ¿no? No, se bajó, güey. Porque sí había uno ahí. Y otro acá. ¡Ah! Márcalos, márcalos a todos. No matarlos. Bueno, también. Es que aquí no hay cobertura en donde me pueda poner. Hace lo que Dios quiera. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Más? ¿Quién me vio? ¡Vámonos! ¿Quién me vio? No seas mamón, güey. Límite de la misión. ¡Ah, come caca! Tranquil. Pero no voy a estar ahí. Voy al chile. No lo paso. Vámonos, no vale madre. No complica nada. No vamos a estar ahí, güey. No me voy a estar ahí. Debería haber un camino hacia la batería, por esas estrencias. ¿Saben qué me preocupa? No veo a enemigos. A ver. A huevo que ya los mis están acabados. Pensé que ya iba a ser mamada que también me escucharon. Pa, 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 su madre casi la cago, casi. Aquí ya va listo el puto agresado. Ok, vamos por eso. Espero que regrese, no, mejor. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, tranquilo, no comas ansias. Ahí hay más, pero tengo que pintarme más al centro, entonces... Ahorita no hay tanto pedo. ¡Vamos! Se hagan de carga de Morando con los frayos. Se hagan de carga de Morando con los frayos. Tengo que irme a huevo por acá. Ok, aquí había más, pero quizá puedo ver si fuera. Aquí cerca no me apareció. No, no, no. No, wey, si lo agarré desprevenido. Son mamadas. Ok, aquí había más. Vino a morir, güey, al chile. Ahí viene este güey. Ok. Perfecto. Perfecto. Pero, espera un entendito. Lo siento, lo siento. Perdón, amigos. Es que me marcaron otra vez. Vamos bien, güey. Vamos muy, muy, muy bien. Esta misión creo que nos está saliendo mejor que la... Lo ves pasando, ok. Aquí hay un perro. Esta habilidad me mamó. No. 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 Son dos los que quedan, vale. No, no existe. Ok, aunque hay tres. Ay, estos güeyes no, o sea, ay, no mames, explotaron. Ay, pero... Ni es mío. Por aquí me pueden ver. Sí, pero... No. Vamos, vamos, vamos. Ahora, ¿hasta dónde tengo que ir? Tengo que regresarme, güey. Ya es para escapar, vámonos. Bueno, por acá, por acá se puede. Es más fácil entrar a la izquierda que a la derecha. Pero bueno. Tengo que regresar a donde hice todo el desmadre. Sí, güey, siguen investigando, no mames. Son peor que la policía de GTA. ¿A quién le dan risa mis chistes? A mí. La neta, a mí. Soy muy divertido, güey. Solo que no están listos para este último. Ok. Vámonos. Vámonos. Ya, amigos. Vámonos. Vámonos. Los años. Y, sí. Vámonos. Vámonos. Los días. Los japoneses son fuera. Unos japoneses no pido viajar a la derecha. No pido, no podrán ser ciudadanos de la necesidad. Por eso, todos ustedes quieren restaurarse. ¡De wachsamkeit! ¿Tenemos cuántos puntos? Uno No hay tiempo de desangrar Puedes usar más seguridad Aunque te hayan incapacitado A ver, déjame ver Más trampas La verdad Este Listo Nos va a ayudar un chingo Ok A ver, objetos Ah, pero ok No entendí, pero bueno Reduce retroceso Mientras daño Reduce la caída de proyectiles Recuperación de retroceso Muy rápida Reduce retroceso Horizontal Reduce la caída de Aumenta la precisión De la dispersión Mira, a lo mejor Este breve Al apuntar Recarga muy rápida Vale Pase de controlar Rápaga Pase está muy larga La distancia Que hay de proyectiles Mínima Ahora vamos con esta Ahora vamos con la que sigue Amigos A ver que Pepsi Vamos a ver si debata Si Oh A ver si ¿Qué es lo mejor? Junio 1944 Están luchando su camino a las paredes y empujando hacia la luna. Pero la sorpresa solo dura tanto tiempo, y los alemanes están rellizando sus defensas. Viernes como Dupont-sur-Duve, un punto estratégicamente importante, el 5º ranger ha sido ordenado asegurándolo, para que podamos mover los convoys de truco, más profundo hacia la luna. He estado acostumbrado a ayudarlos. ¡Cállate, chicos! ¡Esto es todo! Ah, no. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rex Teller? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Vamos a descubrir la situación. ¿Qué onda, hijo? No, no creo, cállate. Parece como un 2-2-2. No puedes empujar los convoys de truco. Objetivo actualizado. No interesa las defensas. Las alemanes tienen un 222 vigilando al río. Un 222 es un arma, o algo así. ¡Ahí está! A veces se me olvida regresar la cámara. ¿Es malo? O sea, aquí cosas tan bonitas destruyó la guerra, para. En fin, la hipotenusa. Ok. Me van a ver. Cuidado. ¿Puedo entrar por algún otro lado que no sea este? De milagro. De milagro. Cuando son lugares a verte, me cuesta más. ... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¡Uh! Las bases de suministros contienen una selección aleatoria de objetos y municiones. Si ya tienes suministro lleno, no las podrás coger. Oye, si yo nada más quiero tomarlas. ¡Qué pedo, güey! ¡Vamos, eh! ¡Ay, cabrón! Vale, vale. Agáchate. ¡Cuidado! Otra vez. Fácil. Motor funciona toda esta forma. ¡No! Se trabó. Se trabó, güey. ¡No mames! Se trabó, güey. ¡No mames! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Seguad, tu hiteria! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! ¡Feliz! 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 ¡No me preocupes! ¡No me preocupes! ¡Vamos! 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 Soy cruel, güey. La guerra es cruel. Ok. ¡Nada cayó en esa madre! Tengo que sacarme esa madre, güey. Pero no sé cómo... No sé cómo acabarla, güey. Cuidado. ¡Vamos! 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 Bueno, la anterior fue puro sigilo. En esta, no. En esta ni de pedo va a ser así. El problema es que no sé cómo acabar con estas madres. Puedo ponerles una... ¿Cómo se llama? Una carga moral o algo. Es más, tengo. Un antipersonal. Bueno, ahorita vemos. No, amigos, ¿cómo te metas? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No puedo encontrar nada más. No puedo encontrar nada más. No puedo encontrar nada más. Yo solito, yo solito me hice la... Yo pensé que iba a durar más, güey. No puedo encontrar nada más. 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 En ese pinche dejado de ahí. ¿Pa' hay algo? ¿Puedo entrar? Ja. No es cierto, no hay nada más. Me atraviesa la duqueta. Aquí como que falta otra cosa. No se te dio una vez para acá. Abre, se tarda un chingo en abrir. Madre. Eso es todo. Eso de los puntos aéreos me vale madre. Necesito subir. Aquí está. Estoy ciego para las escaleras. Estoy ceguísimo para las escaleras. Gracias. Chicos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es? La casa más diseñada como la chingada. A ver. Te mamaste. Márcalo. Por si las dudas, güey. Ya uno ya no sabe. ¿Cómo subo ahí, güey? ¿Vuelo o qué pedo? A lo mejor quieren que... Sí, que vuelo, güey. O me lance el pinche cañón a la chingada, mi madre, güey. Eso. Aquí está. Miren, más oscuro... Es que yo también estoy ciego para las escaleras. Así se va a llamar el título del video. Ciego para las escaleras. Bueno, a ver si me acuerdo. Este güey no escuchó nada. Espérate, güey. Tal. Dos de tres, dice. ¿Dónde está el otro entonces, por sí? Vamos una hora. Vamos a intentar nos encontrar el otro. Ya neutralizamos dos defensas, que era el francotirador y el... A ver, ¿qué más? ¿Tú qué tienes? No mames, pinche pobre. No sé ni para qué te mandan al ching. Entra otro, jodido. No hay nada. Es que no sé qué más, güey. Tengo que descubrir dónde está la otra, pero el problema es que no sé ni para qué. A ver. Es que son un... Matrado, güey. Los animales encontraron las comunicaciones en su cuantel general. Gracias por la pista, güey. Mita, eso me ayudó un ching, cabrón. ¡Ay, perro! ¡Ah, qué bella! ¡Ah, qué bella! No lo voy a quedar yo, la verdad. Ya te vi. Te dije que eso le iba a quedar yo, güey. ¿Dónde está, güey? Eso ya, ya lo vimos. Es que aquí nos hace falta. Cortacadenas. No, esto tampoco es, güey. Queda una última cosa y no se te sea... Por ahí ya subimos. Por ahí ya subimos. Y ya lo acabamos. ¿Qué piensas, güey? No, aquí de hecho no he subido, güey. Te podías subir. Acá. ¿Aca? Ah, güey, que es acá, güey. Listo. Listo. Ok, pues, bueno, amigos y amigas, hasta acá vamos a dejar este capítulo de Sniper Elite 5. Ya vamos avanzando muy bien. Pero bueno, todavía nos queda más por ver de Sniper Elite 5. Y bueno, si te gustó este video, por favor, regálame tu like y compártelo con tus amigos. Recuerda que vamos a estar subiendo campañitas y contenido muy variado. Sale, si tienes alguna sugerencia, por favor, déjame en la parte de los comentarios. Y recuerda seguirme en mis redes sociales que están aquí en la parte de la descripción. Por mi parte, esto ha sido todo. Yo soy Sopat7 para todos ustedes. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chayito.